ahora con ustedes es una iglesia católica la iglesia católica emblemática desde Atiquizaya amigos desde Atiquizaya estamos con ustedes aquí compartiendo para que conozcan un poco de historia bueno esto agregado a las entrevistas que tenemos posteriores para que ustedes no sientan muy aburridos de sólo que entrevista y entrevista y entrevista para que ustedes puedan observar la detalladamente año 1899 vamos a ver de dónde nos sale una mejor ubicación de una vertical muy atractiva centenaria me parece muy profesional sobre todo por el lenguaje que usted está utilizando y analizando el sistema dentro del tiempo que usted estuvo de alta a cuando salió de baja cómo se sentió usted después de tres años y fracciones de estar en el ejército y volver a la vida civil realmente no sentí mucho el cambio porque cuando le hablo de civil de entré a formar parte del cuerpo municipal de la policía municipal de Aguachapán siempre casi adentro en el mismo contexto fui el agente número 21 en aquellos años cuando aquel señor llamado Luis Tobar era alcalde del PCN en esa alcaldía de Aguachapán entonces pasé todo mi tiempo en esa situación velando por el municipio de Aguachapán me di cuenta que unos amigos míos de infancia se habían ido a meter al batallón Aplacat una unidad que todo mundo decía estar ahí era tremendo una unidad que decían pues que estar en el Aplacat era yo que estar ahí pero yo estaba era policía municipal y decía yo tengo que hacerle ganas y tengo que seguir a estos amigos que se han ido para estar juntamente con ellos adentro del batallón llego a la pluma del batallón Aplacat y les digo que yo quería estar de alta en ese batallón solito yo me presenté como reservista ya sabiendo pues de que ya que era un giro a la derecha un giro a la izquierda una retaguarda media vuelta de frente mar yo ya sabía todo eso pero realmente cuando entré al batallón fue completamente diferente porque volví a ser recluta de otra vez porque realmente ser un Aplacat y no estoy discriminando a mis amigos y a mis compañeros de otras unidades militares porque sé así como usted que es paracaidista yo no lo he vivido lo paracaidista pero si viví 12 semanas de curso Aplacat 6 teóricas y 6 prácticas donde en las 6 prácticas ahí es donde usted se come el perro en sopa de res y el sope en carne asada cosa que cuando uno lo dice acá en la vida civil mis sargentos la gente dice estos locos están porque realmente no ven la situación interna de la unidad y volvemos a lo mismo lo que usted me preguntaba mis sargentos código al principio de estas instrucciones de que tal vez no podían ser muy válidas en el campo de batalla pero realmente eso lo hacíamos nosotros porque cuando en el monte ya no hallábamos que comer pues hallábamos un perro lo matábamos y lo comíamos y llego al batallón estaba en el salón de uso múltiple yo y comienzan a decir que si queríamos ser Aplacat yo les dije que sí bueno me integran a la fila del batallón comienzo a sacar el curso número 20 Aplacat curso número 20 Aplacat donde todavía eran los cursos exactos en Cervis no había todavía centro de entrenamiento reacciones de batallón de reacción inmediata no había Cervis todavía mis sargentos pero comenzamos nosotros a trabajar tengo varios compañeros que sacaron el curso conmigo hay un sargento mayor que es mi sargento Matías él es de mi promoción en el batallón estuvo en la fuerza aérea también y realmente pues fui conviviendo no estuve combatiendo mucho tiempo causé alta en la primera compañía del batallón Aplacat de ahí me salió la buena oportunidad de irme para transmisiones a sacar un curso avanzado de guerra electrónica donde pude estar tres meses allá en transmisiones y ya no me vuelven a la unidad militar donde yo había estado sino que me vuelven a la sección de transmisiones del batallón donde yo era ya transmisor pero era transmisor del comandante del batallón andábamos en los puestos de mandos ¿verdad? de allí pues dábamos todos recibíamos los IDS para los que no saben que es un IDS es el informe diario de situación ¿verdad? y me refiero a la persona a la gente civil ¿verdad? a los militares ya sabemos ¿verdad? y comenzamos a practicar pues las indias Oscar Tango que son las famosas IOT ¿verdad? el Salvador Codificado que trabajamos sobre esas situaciones y realmente pues tuve la oportunidad de andar pues con varios coroneles con mi coronel Arango Macay con mi coronel este León Linares con mi coronel este que se murió mi coronel Charlie Condor con mi mayor Carranza de León de allí del batallón con mi Charlie Garay Sarabia que hoy está siendo procesado en Estados Unidos y así sucesivamente mi sargento código al tiempo pues de estar de operador de radio operador del PRC 77 con la antena RC 292 me sale la oportunidad de pasarme a telefonista del batallón ¿verdad? fui telefonista del batallón a toda honra ¿verdad? y ahí estuve con mis amigos con Herrera Santillana con Julio Herrera Vázquez con la bruja que le decíamos con todos los camaradas con Retana Álvaro Retano con Santillana estuvimos ahí también en ese sector de la telefonía y gracias al Señor por misericordia de Dios no me alcanzó ninguna bala un operador de campaña o un operador bueno los medios alámbricos y tantas situaciones más en las que se tiene que especializar alguien que se vaya adentrando en el mundo de las comunicaciones ¿verdad? para que nuestra gente sepa lo que es el informe diario de situación la IOT y los códigos que se utilizaban y las palabras claves para que el enemigo en ese caso la guerrilla no fuese a detectar nuestras comunicaciones un breve tal vez no pueden ser ustedes de los indicativos realmente adentro de la unidad de transmisiones todo operador tiene que tener un indicativo es así donde salió el guerrero Garibaldi ¿verdad? es así allá como en el año noventa noventa yo estaba por ahí de licencia y vi una miniserie que se llamaba el guerrero Garibaldi ¿verdad? yo no tenía indicativo porque como no era parte de transmisiones y me me llegó a ese indicativo de ver ese hombre el luchador guerrero y de ahí para allá surgió un indicativo el guerrero Garibaldi realmente cuando nosotros nos enfocamos en transmitir tanto el que está transmitiendo como el que está recibiendo tiene que tener esa disponibilidad de estar pues con el micro casco de estar con el micro escuchando lo que el otro está diciendo y estar escribiendo rápido porque estamos en la guerra estamos en el campo de batalla y entre veces no hay comodidades para poderlo hacer ¿verdad? entonces nosotros lo hacíamos donde quiera y los indicativos pues este su indicativo ¿cuál era? ¿sí era? código el código era en la guerra código código ok y así sucesivamente mis hermanos es cuando nosotros podemos emplear y podemos decimos nosotros ¿quién será el código? y cuando vemos que el código es el sargento Roberto Grande ¿va a ser? ese y el guerrero Garibaldi pues es el López Monroy como lo decimos ¿verdad? y así sucesivamente se van este traduciendo las palabras por ejemplo nosotros este para decir nosotros utilizamos mucho el alfabeto fonético ¿verdad? que se se traduce pues en cuando nosotros decimos por ejemplo código podemos decirle a mi sargento el charlie el charlie por ejemplo Roberto Grande podemos el charlie Romeo Oscar Bravo Eco Romeo Otango Oscar ¿verdad? y ya sabe él que le estoy diciendo yo su nombre como la guerrilla ya se podía el alfabeto fonético los operadores utilizaban palabras claves como ataque manzana o colores o colores la señal de campo también que se utilizaba ya en la todo eso las las que se utilizaban también eran algunas algunos brazaletes de diferentes colores ¿alguna experiencia que tiene usted en relación a su desempeño como radiooperador en el terreno de Copac bueno las experiencias que he tenido bonitas bonitas porque nosotros nos preparábamos nosotros instalábamos una a nosotros nos llevaban en un UH-1H hacia el Roblar porque ahí es la zona de esta la repetidora donde combatí más ¿verdad? combatí más electrónicamente porque materialmente tal vez combatí poquito en ese sector pero electrónicamente si combatí con la guerrilla haciéndolo realmente nosotros como batallón pues somos una unidad élite de la Fuerza Armada tener en cuenta probablemente como batallón que se va a que se va a hacer unidad de la Fuerza Armada Gracias.